Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un cuento para ti, ya saben, el mejor programa de Déjate de Historias Televisión. Iba a decir el más entrañable, pero me ha salido el mejor, pues bueno, ¿por qué no de los mejores? Seguro por sus protagonistas, ya saben, los niños que siempre nos acompañan nos traen un cuento, un cuento para ti, programa para niños, para que cuenten cuentos contados por niños. Bueno, me acabo de hacer un lío, Carmen, mejor te saludo y me dejo de rollos. ¿Qué tal, Carmen Pereira, directora del programa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bien, hoy tenemos una niña que no sabemos si nos ha traído el primer cuento de miedo que hemos tenido en el programa. ¿La saludamos? Vamos a saludarla. Bueno, ella es Lucía Mora, ¿qué tal, Lucía? Bien. Cuéntanos, ¿qué cuento has traído? Pues María Papaya mira debajo de la cama. Y mira debajo de la cama, ¿es de miedo? Bueno. Regú. A lo mejor más de intriga, ¿no? Más de... ¿Sí? Bueno, ¿quieres leerlo? Vale. Vale, pues cuando quieras. A María Papaya le encanta la hora de acostarse. Su padre siempre le lee cuentos. Y no uno ni dos. El padre de María Papaya lee tantos cuentos como ella quiere. Solamente hay una cosa de irse a la cama que a Maya no le gusta. La oscuridad. Y es que cuando su padre ha terminado de leerle cuentos, apaga la luz. No apagues la luz, papá. ¿Tienes miedo, Maya? Puedes dormir tranquila. Las cosas son iguales de noche que de día. ¿De verdad? De verdad, Maya, te lo prometo. Su padre sale de la habitación, pero Maya no está tranquila. Sentada en su cama rodeada de oscuridad, piensa, ¿mi cama es igual de noche que de día? Mirar debajo de la cama no es fácil. Casi nadie tiene valor para hacerlo. Sobre todo por la noche. Una no sabe lo que pueda encontrarse. Puede haber monstruos, asesinos, criaturas deformes, demonios colorados. Pero hoy Maya Papaya va a mirar debajo de la suya. Si hay un monstruo o un duende, hoy Maya lo va a descubrir. Si hay lobos oscuros más grandísimos que la propia cama, los mirará a los ojos fijamente. Aunque Maya no sabe que le da más miedo, si mirará a los lobos o que los lobos la miren a ella. Tiene que ser valiente. Maya se asoma muy poco a poco y que ve debajo de la cama. Algo terrible, algo terrible, que no es ni un lobo ni un demonio colorado. Es una ogresa. No, no, un ogro no. Una ogresa muy feroz que hace punto. Hola, dice la ogresa Maya Papaya. Tienes cara de preocupada. Claro que Maya está preocupada. Tiene delante un ser terrible que se come a la gente. La ogresa debe de leer el pensamiento porque replica Yo no me como a la gente y continúa tejiendo muy deprisa. ¿Qué haces? Maya se siente curiosidad. Tejo bufandas atrapasueños para que no se te olviden los sueños más bonitos. ¿Se puede elegir los colores? Pregunta Maya. Depende, dice la ogresa. ¿Qué color te gusta? El verde del agua del río. Muy bien color. Es resistente. Toma este ovillo, teje una bufanda y vuelve a verme. No sé, protesta Maya, pero la ogresa ha desaparecido ya. Y en las siguientes noches la ogresa no aparece. Ese domingo Maya Papaya pregunta a su abuela. ¿Me enseñas a hacer punto? La abuela le enseña a tejer con dos agujas suaves y gorditas, de las que no pinchan. Uno del derecho, dos del revés. Abuela, ¿tú crees que las cosas son iguales por el día que por la noche? Ni muchísimo menos. El día es del sol y la noche es de la luna. El día es para el trabajo y la noche para soñar. Papá dice que son iguales. Pues papá se equivoca, contesta la abuela. Menos mal que la abuela entiende las preguntas de los niños. Charlan y la labor avanza. A veces Maya se equivoca y tiene que deshacer los puntos, pero poco a poco la bufanda crece. Por la noche el padre acuesta a Maya. ¿Cuántos cuentos quieres que leamos hoy, Maya? Hoy ninguno. Apaga la luz. ¿Apagó la luz, segura? Sí, papá, estoy cansada. Esto último es una pequeñita menitirijilla, pero Maya sabe que a los padres es mejor no hablarles de ogresas que hacen punto bajo la cama. Su papá apaga la luz y besa y sale. Maya entonces mira bajo su cama. ¡Qué suerte! Esta noche ha vuelto la ogresa. Buen trabajo, bonita bufanda, la felicita la ogresa. ¿Dónde has estado estos días? Le pregunta Maya. Hay muchas camas, así que alterno. ¿Hay muchos demonios colorados y lobos debajo de la cama? ¿Investiga a Maya curiosa? Por supuesto, responde la ogresa. Pero ni los demonios ni los lobos saben hacer punto. Lo que hacen bien son los ojales y doblados. Maya está asombrada. Otro día te lo explico. Ahora a dormir y mañana estrenas la bufanda. Al día siguiente la luna se ha escondido y el sol brilla. Maya está contenta. Ha tenido un sueño precioso. Y qué bufanda más formidable, le dicen sus amigas en el colegio. Oye, qué bien Lucía. Me ha encantado. Lo has contado fenomenal. Además entonando y todo. Te gusta mucho leer. ¿Este es tu libro favorito? Uno de mis libros favoritos. ¿Y cuáles son los restos? Leila Blue, Seguiremos siendo amigos y muchos más. Vamos, que te encanta leer. Pensábamos que iba a ser de miedo, pero al final no voy a aprender. Ha sido muy bonito. Es súper guay tener una ogresa haciendo punto debajo de la cama que te enseña a hacer una bufanda. Está muy bien. ¿Y qué tal en el cole? Bien. ¿Te gusta? Sí, depende. Depende. ¿Depende del día o depende de las asignaturas? De las asignaturas porque algunas no te gustan. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Matemáticas. ¿No te gusta? ¿Y cuál te encanta? Arts y educación física. ¿Y qué hacéis en Arts? Pues dibujamos cosas, recortamos y hacemos muchas manualidades. ¿Y cuál es, por ejemplo, alguna manualidad que hayas hecho hace poco? Una máscara. ¿Una máscara cómo era? De pájaro. ¿De pájaro? Para ti. Oye, ¿de pequeño no hacías esas cosas tan chulas? Yo tampoco hacía máscaras. A mí me ponían a hacer punto. A mí no. Sí, sí, a mí me hacían coser. ¿Y cómo era la máscara? Pues era como así con plumitas, era morada y naranja y tenía un pico también. Y se lo pegabas y quitabas los ojos y ya tenías la máscara. Qué chula, ¿no? ¿Y te la pones mucho o no? Bueno. ¿Cuándo tienes alguna ocasión, no? Para disfrazarte cuando juegas. ¿Y a qué juegas con la máscara? Pues a que soy una superhéroa. ¿Eh, sí? ¿Y que vas salvando al mundo o qué haces? Sí. ¿Vas salvando al mundo a los niños o a todo el mundo? A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y eres superpájaro o cómo te llamas? Lady Bird. Lady Bird. Qué chulo. Muy chulo. Oye, me encanta el nombre Lady Bird. Qué guay, es un juego muy guay. ¿Y de mayor qué quieres ser hablando de superhéroes? Médico. Médico. Qué guay, hay que estudiar mucho para ser médico, pero es una carrera muy chula. Sí, muy interesante. Muy interesante, no habíamos tenido a ningún niño que nos había dicho que quería ser médico de mayor. María, ¿te gustan mucho las ciencias? ¿En el cole te gustan o no? Bueno, es que las ciencias sociales no es que me enteren mucho. No, y le pasa igual que a mí. Ya, es que son un poco rollo. Sí, mejor a los naturales. Porque las sociales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las naturales? Las naturales son como los animales, el cuerpo humano, las plantas, eso. Y las sociales, pues, se aborre más. Es como el clima, todo el terreno. Los continentes, sí, ya me lo sé. A ver. África, Europa, Asia, Oceanía. Y te queda uno, ¿no? Europa. Bueno, yo creo que los ha dicho todos. Sí, no, América. América. Bueno, pero fenomenal, fenomenal. Fenomenal los continentes. ¿Te gusta la geografía? ¿Te gusta...? Me gusta mucho la flamenca. ¿Bailas flamenco? ¿Vas después del cole? No, en el cole. ¿En el cole bailas flamenco? Qué guay, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Después de las clases o tenéis clases de flamenco incluidas en el día? No, porque... En el patio. En el segundo patio. Sí, yo cuando era también hacía eso. ¿Flamenco también? Sí, flamenco y ballet. ¿Y ballet tú haces...? Hola, qué guay. ¿Y llevas mucho tiempo haciendo flamenco? Desde tercera e infantil. Desde tercera e infantil y te gusta muchísimo, claro. Y oye, a mí lo que me gusta muchísimo son tus botas. Me encantan. No sé si se ven, se ven así un poquito de perfil, pero estos pompones que tiene aquí son ojos. Bueno, tienen un ojo dibujado, son preciosas. Son súper chulas. Me contabas antes que siempre las habías querido, ¿no? ¿Te las han regalado? Por mi cumple. Por tu cumple. Qué guay, son súper bonitas. ¿Hiciste una fiesta? Sí. ¿Invitaste a tus amigos o más con la familia? A mis amigas. Y después lo hice en casa de mis abuelos y estuvieron toda mi familia. ¿Sí? Qué divertido, te regalaron muchas cosas. ¿Fue hace poquito? Bueno, pues... En septiembre. En septiembre. Bueno, pero da igual, le podemos decir felicidades. Sí. Felicidades. Felicidades. ¿Y qué más nos cuentas de ti? ¿Qué más cosas te gustan? Cantar. Cantar. O sea, que te gusta bailar, cantar, ¿qué más? Y pintar. Y pintar. ¿Pintas mucho? ¿Y qué sueles pintar? Paisajes, familias, estar en la playa. ¿Te gusta estar en la playa? ¿Vas en verano a la playa? ¿A dónde? Sí. Pues el año pasado fui a Peñíscola. A Peñíscola. Qué divertido. Qué bonito, Peñíscola. ¿Tú, Carmen, Galicia? Sí, yo Galicia. Tú siempre Galicia. Ahora está haciendo un frío, creo. Tremendo. Bueno. Acostumbrados, ¿no? Sí. O sea, yo, mis amigas, por ejemplo, que tengo allí, Anesta hace poco, y dicen que pues de sudadera y abrigo. Que tampoco es para tanto, vamos. Sí, que tampoco es una cosa de menos algo. ¿Y te gusta mucho la playa? ¿Te gusta jugar? ¿También juegas a Lady Bird en la playa? ¿O no? No. No, no. ¿Eso en tu casa o dónde? Sí. Y también juego a hacer castillos porque me gustan hacer muchos castillos. ¿De arena? Sí. Qué chulos. ¿Y los haces con tu hermano? Que, por cierto, su hermano nos acompañó hace unos días. Sí, la semana pasada. La semana pasada que nos trajo un cuento estupendo de una fiesta de bichos, fiesta mayor se llamaba. ¿Tú ese libro te lo has leído? No. 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 ¿Los cuentos de tu hermano? Son para él. Son para él. Te quedan un poquito pequeños. Yo antes tenía unos, pero se los he dado a él porque son de más pequeños y ya no los quiero. Claro, ya los has leído muchas veces. Y ya tengo nuevos. ¿Ya tienes nuevos? De Maya Papaya que nos has leído hoy tienes más, ¿no? Tengo dos más. Que son, uno es Maya Papaya quiere cambiar de madre y Maya Papaya se muda. ¿Y quiere cambiar de madre? ¿Tiene el libro? Sí. ¿Por? Porque no tiene su gusto, porque quiere ver algunas veces la tele y su madre no le deja. Y dice su madre, pues vamos a ir por la calle para si quieres otra madre, que hay muchas. ¿Y eligen a otra? No. No, al final no, ¿verdad? Vale, al final se queda con su madre. Bueno, pues vendrás a contarnos otro cuento de Maya Papaya o de lo que tú quieras, Lucía. Sí. Pues muchísimas gracias por venir. Ya hemos terminado el programa, que se te ha pasado rápido. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Bueno, pues te esperamos aquí cuando quieras, ¿vale? Vale. Y Carmen Pereira, directora del programa, a ti también. Hasta otro día. Te espero en el próximo programa, por supuesto. Nos vemos aquí. Y a ustedes también les esperamos aquí, en Un Cuento para ti. Ya saben, en Déjate de Historias Televisión, donde los protagonistas son los niños. Hasta el próximo. Adiós. 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 Adiós.